¡Hola, Mario! Este maldito no es un toy Representa a Fullsport Boy Por lo rosado que tiene este feo Y también porque solo va a sendeo Porque es la pantera, es la pantera Porque no hace ni mierda Y de lejos solo observa Cuando yo entro, domino el ritmo Domino el hip hop Ahora te toca a ti tu turno, maldito Pero le voy a decir algo, acá mi compadre Diga lo que digas de los incas ¡Ya no vale! ¡Hijo de 3, 2, 1! Está bien, de los incas no te voy a necesitar Me voy a nerfear por el bien de la trama Por el que quita si la meta siempre se quiere el alma En la plaza de armas me quieres quitar las armas Hablarme del odio en el laboratorio Vamos a hablar de canciones, yo estoy en el podio Tengo el odio de Aquiles hacia Gamenón Y el caballo de Troya metido en tu corazón Sacándote poco a poco esa sin razón Y volviéndola mi propia pasión Bajo pa' la calle con un plon y con un gron Como tengo Calderón, tranquilo fue huevón Elegante, del under Como que la última es la primera Y la que te suelto en la cinta es la única La humillación que aún sientes es pública Lo tuyo es rap, lo mío es poesía y música ¡Yeeeh!